El juego para los de la Paternal Viene el centro de Matricardi ¡Gooooool! ¡Aguero! Pero me parece que se metió En el toque de Castillejos Ya vamos a ver ¡Gooooool! De Argentinos Juniors Al minuto 2 de juego Y llegó la más maravillosa música Para el bichito colorado en Matadero ¡Sorprendido Forestelo! El gol de Argentinos En el yerro de la última línea de...